La Fiesta de San Juan de Dios La Fiesta de San Juan de Dios La Fiesta de San Juan de Dios En Roma se conoce a los hermanos de San Juan de Dios como los Fate Bene Fratelli, son los hermanos que hacen el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que infundiste en Juan de Dios, Espíritu de Misericordia, haz que nosotros, practicando las obras de caridad, merezcamos encontrarnos un día entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas, y las libraré sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a la tierra, las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos, tendrán sus dehesas en lo alto de los montes de Israel, se recostarán en fértiles dehesas, y pastarán pastos jugosos en la montaña de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes, las guardaré y las apacentaré debidamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los pobres y afligidos alabarán tu nombre. Los pobres y afligidos alabarán tu nombre. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido, en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. Los pobres y desvalidos alabarán tu nombre. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. Los pobres y afligidos alabarán tu nombre. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Los pobres y afligidos alabarán tu nombre. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Los pobres y afligidos alabarán tu nombre. Abrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un escriba y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que había caído en manos de los bandidos? El escriba contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Dios mío, yo le pido al Señor, y se ve que no se lo pido con, que cambie mi corazón, que cambie mi corazón como cambió el de San Juan de Dios. Que vino a Granada, Granada era en aquel momento una ciudad que atraía a toda clase de personas porque era una ciudad que se estaba haciendo de nueva, haciendo nuevamente y había riquezas en abundancia para crear nuevos oficios. Y venían pues gentes de todo tipo buscando la vida. Y así vino Juan de Dios. Y sin embargo, por mediación de San Juan de Ávila y de su predicación, pues su vida cambió radicalmente de una manera que ya en su tiempo pareció alocada y hoy nos parecería completamente alocada. Y yo se lo pido al Señor, se lo pido probablemente con una boca muy chica, porque que nos dé un poquito de esa locura de San Juan de Dios. Yo creo que cuando el Papa habla de Iglesia en salida, pues habla un poco de no valorar por encima de todo nuestras rutinas, nuestra seguridad, nuestros modos habituales de hacer y lanzarnos a modos nuevos y buscar cómo aliviar el sufrimiento y el dolor de todas clases. Porque hay un gran sufrimiento provocado por la crisis económica y como causa de la pandemia. Hay otro gran sufrimiento causado porque ya el modo de vida que teníamos antes era un modo de vida basado en la acumulación y en la avaricia. Y eso siempre deja personas fuera y siempre genera marginados y genera, es lo que el Papa ha llamado tantas veces antes de la pandemia, la cultura del descarte. Descartamos a gente, descartamos a los que según los criterios de este mundo, de la posición o del éxito, pues no valen. Y luego hay un sufrimiento también en parte provocado por la pandemia, pero también que estaba antes o lo que lo teníamos muy oculto, que es el sufrimiento de la desesperanza en todas sus formas. De la falta de motivos para vivir porque no hay un sentido para la vida, porque no hay un significado para el trabajo y para la donación de uno mismo. Entonces se descubre un tipo de pobreza muy profundo que existe en nuestro corazón, en el corazón mismo de nuestra sociedad y en el de muchos de nosotros. Y uno le pide al Señor, Señor, cámbianos, cámbianos el corazón para que podamos ser de alguna manera signo de que tú estás vivo. Danos la valentía y la fortaleza que el Papa ha mostrado en este viaje suyo a Irak, que ha sido tan intenso, tan fecundo. Una familia no cristiana, no cristiana, digo, pertenecen a otra tradición religiosa lejanísima, pero ayer por la noche tarde de la otra parte del mundo, de Japón, me llegaba un mensaje dando gracias a Dios por la figura del Papa y por el bien que representa el Papa para el mundo. Y uno da gracias a Dios porque efectivamente esa es la Iglesia y le pedimos al Señor vivirla con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo. Y el prójimo, pues la parábola del buen samaritano lo pone delante muy claramente. Y quien es, pues cualquiera que nos encontramos en el camino necesitado, a veces de que le dediques tiempo, a veces de que le escuches, cuánta necesidad de escuchar hay en nuestro mundo, y otras veces de ayudas posibles, otras veces un abrazo, una caricia, un gesto de que exprese lo que Dios hace con nosotros. Estoy contigo, estoy contigo, estoy a tu lado, no estás solo. Eso es lo que muchas veces se expresa cuando se habla de una Iglesia samaritana, es una Iglesia capaz de acoger lo que se va encontrando en la vida. Y yo creo que lo que mejor lo expresa es cuando el Papa habla de que la Iglesia hoy está llamada a ser un hospital de campaña. El mundo es Irak, en muchos sentidos. El mundo vive como si acabáramos de salir de una guerra, y a veces como en medio de una guerra, por la violencia interior que hay, por tantas desazones y desasosiegos y ansiedades, y así. Y la Iglesia está llamada a poner una mano de alivio, de cariño. No es que nosotros podamos, diríamos, arreglar el mundo, pero sí que podemos ser signo del amor infinito de Dios. Que el Señor nos conceda, a la medida de nuestras fuerzas, y a la medida de su gracia, sobre todo, ser signo de ese amor infinito. En todas las circunstancias de nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra querida Granada, que hoy tiene necesidad de esa mano de misericordia y de ternura que la Iglesia está llamada a ser en medio de un mundo sin corazón. Le suplicamos al Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Javier, todos los obispos y ministros de la Iglesia, que con la palabra y la vida, anuncian a los hombres de hoy la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y las religiosas, y por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los que promueven el bien y el progreso de los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los pobres, y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad diocesana, que quiere revivir hoy el ejemplo de San Juan de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellas personas que han fallecido en esta pandemia, y por todos los difuntos, por sus familiares y las personas que les han asistido, para que Dios premie sus desvelos y les conceda la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos todo esto por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe a los dos manos este sacrificio para dar la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, para la gloria de todos los santos de iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo. Y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó con nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de San Juan de Dios en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido. Y le conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, santa en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Palenciamos tu muerte y propiéramos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible darnosla en este tiempo. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Perdón, oh Dios mío, Perdón e indulgencia, Perdón y clemencia, Perdón y piedad, E que ya mi alma su culpa confiesa, Mil veces me pesa, Mil veces me pesa, De tanta maldad, De tanta maldad, Perdón, oh Dios mío, Perdón, oh Dios mío, Perdón e indulgencia, Perdón y clemencia, Perdón y piedad, Yo fui quien del duro madero inclemente, Te puse pendiente, Te puse pendiente, Con vil y piedad, Con vil y piedad, Perdón, oh Dios mío, Perdón, oh Dios mío, Perdón e indulgencia, Perdón y clemencia, Perdón y piedad, Perdón y piedad, Oremos, Alimentados con estos sagrados misterios, Te pedimos Señor, Que nos ayudes a seguir los ejemplos de San Juan de Dios, Que se entregó a tu pueblo, En un continuo servicio de amor, Por Jesucristo nuestro Señor, El Señor esté con vosotros, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre todos vosotros, Y os acompañe siempre. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radic, Salve Porta, Ex sua mundo lux estorta, Caude Virgo gloriosa, Super omne speciosa, Valdeo, Valde de cura, Et pro nobis, Christum exora. Que tengáis un día precioso, lleno del Señor, Que la intercesión de San Juan de Dios nos ayude también, Podéis ir en paz. Muchas gracias. No te olvides de darle like al vídeo, Si es tu primera vez suscribirte, Y compartirlo. Paz y bien.